¿Qué tal amigos? Justo eso que vieron que parece un bonito cochecito que nos puede remontar a nuestra infancia es una hidrolavadora de la marca Karcher y justamente la tenemos aquí para darte a conocer todo sobre ella este modelo es el K3 con un diseño compacto y en posición horizontal y con la ventaja de contar con ruedas para su desplazamiento de aquí que este modelo tome el nombre de K3 Follow Me, veamos que nos incluye el paquete veamos que nos incluye manuales de usuario todo viene muy bien ordenadito hasta pareciera que es un juguete voy a mencionarles los elementos y más adelante vamos a analizarlos a detalle cada uno tenemos una pistola, dos lanzas, adaptadores para la toma de agua, una manguera, cuatro ruedas, la hidrolavadora y el cable de conexión eléctrica este es el cuerpo de la hidrolavadora y como pueden ver no está tan pesada, la puedo manipular muy fácilmente encontramos carcasas plásticas tanto en la parte de abajo como en la parte superior y están fabricadas en un plástico plástico rígido con los colores característicos de la marca sus dimensiones aproximadas son una longitud de 54 centímetros un ancho de 36 centímetros y una altura de 30 centímetros y esa altura es sin contemplar dos de los elementos más importantes de este modelo las ruedas que en combinación con esta estructura plástica esta que vemos aquí convierten prácticamente esta hidrolavadora en un pequeño tanquecito de guerra y estas son las llantas que le dan cierta aerodinámica al modelo la trasera es más grande de 14 centímetros mientras que la de enfrente es de 10 centímetros y ambas están fabricadas en plástico es un plástico extremadamente resistente por lo que tendremos llantas para muchos, muchos kilómetros esta es la llanta delantera y es del mismo material que la trasera y aunque son diferentes en el montaje ambas entran a presión voy a comenzar con la trasera ya quedó fija y ahora la delantera va en esta posición si lo quieren ver así la mayor parte de la llanta tiene que estar viendo hacia atrás aquí tenemos el orificio y vamos a apretar lo más fuerte que podamos listo y ahora este par para el otro costado y esta sí recordemos que va hacia la parte interna y necesitamos el poder de Grayskull para poder apretarla porque es muy fuerte listo y ahora sí nuestro juguete está listo para el trabajo en la parte trasera tenemos la salida del cable de conexión eléctrica el cual tiene 6 metros de longitud y se conecta a 127 volts y algo interesante de este hidrolavador es que su consumo es de 1600 watts y por el otro lado tenemos la entrada de agua la cual soporta un caudal máximo de entrada de agua de 8 litros por minuto y como vimos en el destape incluye estos dos adaptadores que son para la manguera que la alimentará de agua y se colocan en esta posición algo interesante es que en la parte interna ya tenemos un filtro para que no le entre suciedad a la hidrolavadora son de rosca colocamos este y son de apertura rápida vean solo sumergimos conectamos bajamos y retiramos así de sencillo y en la parte frontal encontramos la conexión para la manguera de salida de agua y aquí tenemos otra de sus especificaciones la presión máxima de salida del agua es de 1800 PSI y esto que vemos en la parte frontal es el depósito para el detergente es desprendible solamente se tiene que hacer así se coloca de esta manera y para poder rellenarlo necesitamos abrir esta tapa la cual es de goma por aquí rellenamos y volvemos a tapar fácilmente comencemos por los accesorios y esta es la pistola de alta presión está fabricada en plástico plástico rígido y por ser de este material la podemos mojar completamente sin que esta se dañe y tiene medidas de 55 por 23 centímetros esta es la manguera de alta presión y al tacto se siente de muy buena calidad altamente resistente tiene una longitud de 4.57 metros y aquí podemos ver sus especificaciones y estos dos conectores van respectivamente a la pistola y a la salida de agua de la karcher y su conexión es sencilla a la karcher solo entra presión de esta manera y para poder retirarla sumergimos y jalamos un poco fuerte listo así de sencillo y en la pistola nada del otro mundo también entra presión en este orificio de abajo apretamos fuerte ya atoró queda fija la manguera y para poder liberarla tenemos este seguro lo apretamos y ni fuerza tenemos que hacer para sacarla de esta manera y por último este par de lanzas ambas fabricadas en plástico rígido y aunque las dos tienen 45 centímetros de longitud son muy diferentes entre ellas esta que es más gruesa es una lanza dosificadora con regulación de la presión y por eso encontramos estos textos soft y hard para poder elegir cual queremos y de esta manera la presión en la salida de agua va a ser variable y la conexión entre la lanza y la pistola es muy sencilla solo entra presión empujamos y giramos un poco y para liberarla lo mismo empujamos giramos y liberamos y esta que tiene punta de flecha la llaman lanza de agua con fresadora de suciedad y es para trabajos más difíciles en las pruebas verás como trabaja conexión de entrada de agua lista conexión de salida de agua lista manguera conectada en la pistola lanza puesta vamos a comenzar las pruebas y lo tengo en la posición de soft por lo que el chorro de agua va a ser muy tenue ahora voy a subir a hard voy a girar la perilla listo estamos en hard vean la diferencia se siente luego luego la potencia regresé nuevamente a la posición de soft digamos que como para remojar y ahora si vamos a darle power hard que buen trabajo esta haciendo ahora este lado pero vamonos directamente a la potencia total y en tan solo segundos esta zona ya está limpia aquí tengo a la otra consentida y vean como está completamente empolvada creo que ya le toca un buen baño veamos con la karcher como podemos renovarla completamente lo primero que voy a hacer es remojarla con la posición de más suave y ahora si vamos a cambiar a la potencia listos ahora por este otro lado y ya está lista para competencia ahora una prueba en el consentido voy a remojar primero y ahora si vamos a darle potencia con esto es suficiente y ahora la llanta trasera con esto es suficiente y ahora limpiemos todo este mugrero que he dejado veamos que tan rápido puede ser con la karcher y mientras estoy haciendo esta actividad debo decirte que el rendimiento en una superficie es de 25 metros cuadrados por hora este es el trabajo que hace y este es el rincón del perro ya se imaginarán lo sucio que está y en lo que está oliendo todo esto vamos a limpiarlo y como necesitamos un trabajo con mayor potencia vamos a cambiar la lanza voy a poner la de punta de flecha se coloca de la misma manera y con esta la salida de agua es tipo fresadora imagínense que está girando como un tipo espiral veamos que potencia tiene alcanzan a ver ese giro vean como está girando la salida de agua vamos a limpiar la zona y debo decirles que con esta salida de agua no hay suciedad que se nos resista y como la verdad me gustó como está saliendo el agua con esta lanza voy a hacer una prueba más pero esta sí necesita mayor potencia vean lo sucia que está esta bicicleta veamos como queda 1, 2, 3 ahora por este otro lado unos segunditos más y ya quedó renovada una herramienta más que eficiente para poder limpiar todo lo que se nos ocurre en la casa con las pruebas pudimos observar que la potencia que tiene es muy buena y que cuente con una lanza de presión ajustable abre el abanico de las posibilidades donde lo podemos utilizar y es en algo muy delicado o en algo tan robusto esta acción la podemos hacer tan solo girando una perilla aparte de su potencia y eficiencia el diseño es algo que me encantó estas llantitas que lo transforman en un bonito carrito wow me parecieron geniales pero no solo se queda en el diseño también esto es muy práctico cuando estamos trabajando con ella solo es cuestión de jalarla y la acercamos esto nos da posibilidades de poder tener mayor alcance y trabajar de una manera más eficiente estaba olvidando el trabajo que hace la lanza con punta de flecha y debo decir que es muy atractivo e innovador no lo conocía pero aparte de esto es muy eficiente pudimos comprobar que toda la sociedad que encontramos y que está muy incrustada con esta lanza sale muy rápido hasta aquí el video pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios por nuestras redes sociales si te gustó dale click a la manita suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destape ¡Suscríbete al canal!